La lluvia logra aplacar un poco el polvo que se levanta en el sector 2 de la cooperativa María del Rosario, pero esto también genera baches y lodo en las calles sin asfaltar. Joana Valencia, habitante del lugar, indica que en verano, así cierre puertas o ventanas, la molestia persiste. Yo tengo mi negocio, hay mucho polvo, más de eso los baches que hay ahorita, bastante. Y sería bueno que la lleguen a pavimentar porque pasan los buses por aquí y otra que está la escuela. Quienes circulan en sus vehículos reportan daños y los peligros que corren al circular por estos tramos afectados. Está en pésimo estado como usted puede ver, entonces necesitamos que inmediatamente que las autoridades hagan parte, me puedo virar y todo eso, todo ese riesgo se corre. Siempre sigue su vez así, dañado, 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 a veces pasan por ahí un poco de máquina pero vuelta se puede dañar. Con el inicio de la temporada escolar, a las madres de familia les preocupa la situación de sus hijos. Hay muchos baches, se hacen huecos y lodo y no se pueden ir a caminar a veces porque hay mucho lodo y sí nos afecta mucho. Solo prometen y prometen pero no lo cumplen, solo vienen y dicen que sí, que sí lo van a hacer y no lo hacen. Pero sí han venido pero no lo hacen, en realidad no lo hacen. Solicitan a las autoridades municipales ejecutar parte del presupuesto municipal en esta cooperativa abandonada desde hace varias décadas.